Música Es una de ellas atestadas de mirar y oyendo. El sol cuelga en la boda azul. A su lado, un río de muchas chicas, apenas en el negocio, se hace un mar y se suba. Mi enfrente es una cadera de sudor, sin embargo, si no es un frío. ¿Cómo te encuentras inspiración cuando escribes? En ti, en ellos, la vida como un, el bien, el mal, el mal, el agro, el ecosistema, los animales, el comportamiento, en pequeños pequeños. Hay siempre libros de locos, no voy a decir todo, pero es sobre este hombre que trabaja en la boda, 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 y cada vez que le miras en el mirro, se ve una persona altra de él. Así que su vida se puede expresar en infinitas formas. La curiosidad de crecer en Argentina, que fue bueno, es que, porque estamos tan lejos de todos, estamos tan lejos de todo, estamos aprendiendo sobre todo. Porque no es demasiado difícil, así que la historia de la literatura, no es tan lejos de Argentina y la literatura, así que los americanos, europeos, artistas... Cuando empiezas a escribir un libro, quizás has estado queriendo escribirlo por 10 años, quizás haces un nuget, o haces algo que se manifieste? ¿Qué es la inspiración para ti, cuando empezaste esta jornada con este libro? La idea es siempre ahí, pero a veces no veo, a veces no veo, a veces no reconocerlo, pero siempre ha sido ahí. Y luego, como si no puedo ver, porque se empieza a caer en mi cabeza, y si no puedo escribirlo, puedo ir a dormir, puedo ir a dormir. Y luego, me dijeron, bueno, yo tenía un libro, y no, yo tenía que ver, y yo tenía la idea, y yo tenía que ver, y yo tenía la idea de esta persona, y un día, me dijeron, voy a escribirlo, y luego, escribílo en un mes, o algo así. Pero, el proceso subconsciente, creo que es mucho más largo, es que la mente ha de realizarlo, y a veces, muchas veces, eso lags el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!